Muy buenos días, una bendecida mañana para todos los amigos. Hoy empezamos este nuevo amanecer del jueves 23. Como parroquia iniciamos nuestra fiesta patronal en honor de la Virgen de los Remedios, en la que estaremos orando por todos los enfermos, por todas las familias, por todas las personas que se encomiendan nuestras oraciones. Así que te invito para que tengas esa intención de orar a los pies de la Madre, la Siempre Virgen María. Con la Palabra de Dios encontramos hoy la envidia de Saúl, los celos de Saúl. Por unas palabras, por unos comentarios que hace la gente cuando va entrando David, la gente canta alabando la obra de David porque ha vencido a Goliad y porque, bueno, ha hecho otras cosas. De tal manera que esto hace que se sienta celos en Saúl. Mis hermanos, yo quiero invitarles a revisar un poco eso. Hay que ser prudentes con nuestra lengua. A veces nosotros no sabemos que nuestros comentarios pueden o animar o destruir el corazón del otro. Por eso usted no puede hablar nada de ese edificante. Si algo dice, dice la Biblia que sea para la necesaria edificación. Tienes que saber con quién hablas. No todo el mundo tiene la madurez espiritual para escuchar y para entender tantas cosas. A uno le puede dañar la paz cualquier comentario. Por eso vamos a revisar un poco eso. Saúl se le despertó a los celos porque escuchó los comentarios de las que cantaban y bailaban alabando más la obra de David. Saúl mató a mil, David a diez mil. Y esto hizo que David fuera perseguido por Saúl. Así que revisemos un poco eso y pidamos que estemos prudentes en nuestras palabras, en nuestros comentarios. Con el Evangelio, el Evangelio nos cuenta hoy que los espíritus inmundos huían cuando Jesús estaba cerca de ellos o de alguna persona que poseía espíritu inmundo. Hermanos, que también nosotros podamos dejarnos conducir por el Señor para que nuestros espíritus inmundos se vayan. ¿Cuál es espíritu inmundo? La ira, la aguda, la pereza, la lujuria, los pecados contra la carne, los pecados contra el prójimo, los pecados contra la caridad y el amor. Realmente son pecados, son espíritus inmundos que tenemos que entender que es con la fuerza de Dios que pueden salir de nuestra vida. Si Dios no entra, no entra a la mente y al corazón, no van a salir. Y por eso ellos, cuando veían a Cristo, dice que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Ellos reconocían quién era el poder de Dios. Por eso, mis hermanos, reconozcamos también el poder de Dios, que Él puede vencer, que Él puede hacer que tu vida sea diferente, que tú seas un hombre nuevo, una mujer nueva, y que esa es la intención con la cual iniciamos nuestras fiestas patronales. Que el Señor les bendiga y les guarde, les acompañe, les conceda el don de su amor para permanecer en la voluntad de Dios. Que el Señor les guarde en su paz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.